Hola a todos, yo soy Mayo Fragrances. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy es miércoles otra vez, Fragrance of the Day para hoy. Ya miércoles la mitad de semana, muy rápido se está yendo esta semana. Vamos a empezar con esta fragancia de este jugador, de este carita, de esta persona que todas las mujeres se vuelven locas por él. Es el jugador de fútbol de Cristiano Ronaldo, la de CR7, la botella roja. Esta fragancia muy económica. Tiene bonito olor, es una fragancia olor a madera, muy aromática y tiene esas notas altas a bergamota, a lavanda, poquito a vainilla y a tabaco. También tiene esas notas, pero muy buena, amigos, esta fragancia. Para mí me gusta, no mucho como las otras, pero me gusta esta fragancia, el olor que tiene. El de CR7 de Cristiano Ronaldo. Muy buena esta fragancia, muy económica. Esta fragancia está de 20 a 30 dólares, me imagino por allí o menos, pero la puedes conseguir muy barata, muy buena para todos ustedes, para su colección. Si ustedes la tienen en su colección, dejen sus comentarios y les gusta o no les gusta. Para mí no es al 100, es 50% que me gusta, pero me la pongo para hoy. Pero esta fragancia es muy económica, les gusta mucho a otras personas y a las chicas también les gusta el olor, por el olor a madera, por el olor poquito a tabaco, a vainilla. Estas son las notas que tiene, los olores que tiene. Amigas, si ustedes también quieren comprárselas para sus novios, sus parejas, este es un buen regalo, muy barata, muy económica y tiene buenos cumplidos. Huele muy bonito, tiene no mucha estela, pero vas a seguir oliendo. Si te pones cada vez como yo, cada dos o tres horas la fragancia, vas a seguir oliendo a esta fragancia. Pero es muy buena, amigas y muy bueno, amigos, si la quieren comprar para su colección, esta de Cristiano Ronaldo, muy buena, muy económica. Esta es la fragancia de hoy, amigos y amigas, la de Cristiano Ronaldo. Espero que les guste esta fragancia también, como a mí, no tanto, pero me gusta. Y espero que oír de ustedes, a ver si les gusta esta fragancia. Dejen sus comentarios, no se los olvide comentar, dejar su like y muchas gracias a los nuevos amigos. Thank you very much for the new subscribers. Muchas gracias. Y aquí estamos mañana, ya jueves otra vez, con la Fragrance of the Day. Esta es la fragancia de hoy, amigos. CR7, Cristiano Ronaldo. No se los olvide compartir el video a sus amigos, sus amigas, para que sepan de Mayo Fragrances. Y se los agradecería mucho, si usted es la primera vez que me ve, por favor, suscríbete al canal, que es muy bueno, de las fragancias de Mayo Fragrances. No te vas a arrepentir. Y gracias a todos, cuídase mucho. Y aquí nos vemos mañana, muy pronto, si Dios quiere, con otra fragancia, Fragrance of the Day. Y esta es la de hoy, amigos y amigas. Saludos.